En otro momento, los dioses saben cuándo es que tocan morirse. No te suicides tan pronto, porque tu padre y yo mismo estamos aquí después de las campañas guerreras, etc., etc., que decimos. Ves que a ver lo que dice Turbita, mors este. Y después dice, a los vivos se os ha dado un ánimos, un ánimo, que es et sildis sempiternis ignibus, pues sidera estelas bocatis. Siempre con alusión a los vivos, que sabemos pocas cosas. A los vivos se os ha dado una centella de aquellas que vosotros llamáis estrellas y astros, que son divinidades, evidentemente. Y los que están verdaderamente vivos son aquellos cuyas almas, tanquam e carcere e volaverum, aquellos cuyas almas ya volaron como pájaros de su cárcel o de su jaula. Está copiando a Platón, como he dicho, y Platón mismo es el que populó la idea de que ciertamente él decía, tis, oida, quién sabe si ya los que estamos en vida estamos en muerte, y los que están en muerte están en vida. Hay que jugar con la palabra soma y sema. Soma es el cuerpo, sema es la sepultura. Pues bien, mientras estamos en el soma, en el cuerpo, estamos en sema, en sepultura. El cuerpo es la sepultura del espíritu. Claro, si el cuerpo es la sepultura del espíritu, lo peor que le puede usar al espíritu es que el cuerpo, una vez que lo ha dejado, se vuelva a aparecer y se vuelva a envolver. La resurrección es horrible, en esta terminología, evidentemente. Porque el cuerpo es una sepultura. Por tanto, nuestro cuerpo es una sepultura y, al revés, y nuestra sepultura es nuestro cuerpo. Cuando te entierran, ahí te nace el cuerpo que toca, que se lo tira. Hay que jugar con las dos palabras y se ve el plazo. Bueno, a todo esto, como estamos estudiando el cristianismo desde el hombre, retengamos las dos ideas, la de Platón, que nos muestra la inmortalidad del alma, la cual se logra cuando el alma logra escaparse de la cárcel del cuerpo, y la visión de los israelitas, de los hebreos, que nos dice que el compuesto humano es una unidad y que esta unidad perdura. Bueno, se deshacen la muerte, pero perdida. Ahora tenemos el caso, tan corriente en Juan 6, y después en Juan 11, la resurrección de Lázaro, donde nos encontramos con esta idea. Dice el Señor, el que cree en mí, que cree en mí, vive, vivirá. Él vive en el futuro. El que cree en mí, vivirá. Y en la resurrección de Lázaro, en el diálogo con Marta, dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no morirá. No morirá. Lo que pasa es que, otra vez, según como se enfoque la visión de Jesucristo, esto se rebaja inmediatamente. Desde luego, me aseguro de los que estamos aquí, ninguno creemos lo que está en la pizarra, ¿verdad? No somos cristianos. ¿Cómo que el que cree en mí no morirá? Yo estoy cansado de la gente de mi familia, que creía mucho y se ha muerto. Y espero que yo mismo, que creo, que creo, también me muera. ¿Qué está pasando? Es que Cristo está hablando en realidad. Cristo tenía la mala costumbre de poner la flecha donde ponía el ojo. Esto no engaña. Lo que pasa es que estas cosas hay que tomarlas en serio. Vamos a ver, pues, después de las visiones de inmortalidad, la constante de la inmortalidad entre los humanos, la interpretación o formulación de la inmortalidad desde Grecia y desde Israel. Vamos a ver lo que pasa con el cristianismo. A ver si el cristianismo es una negación de estas formas de inmortalidad, una afirmación o una sublimación. Esto es bajante. No sé si ustedes recuerdan cuando promete el pan de vida eterno, el pan de vida está insistiendo constantemente en la idea de inmortalidad. Vuestros padres en el desierto de las placelas comieron pan y murieron. El que comerá este pan no morirá. Le da vueltas continuamente a la idea de muerte y vida. Como Platón está jugando a dos parejas siempre, a dos bloques positivos y negativos. La vida y la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea mí no morirá. La vida, ya lo sabemos, es un proyecto o si se que es una opción igual. Estamos ahora en existencialismo, la vida es algo que yo me monto, me proyecto. Y este proyecto puede ser. Vamos a ver. Un proyecto de ser razón, por ejemplo, egoísmo, visión corta que llamamos materialismo, lo inmediato, lo material, materialismo, yo puedo hacer esta opción de la vida. Esto se llama, en términos de pronto, la posesión del mundo. Y aquí la opción. Tengo ya una vida, yo soy el compuesto humano que soy, de momento no me interesa si es platónico o es hebreo, proyecto mi vida y hago de mi vida un programa. Y el programa puede ser, sencillamente, a mí me interesa mi vida y se hace falta aislarme de los demás, desconocer a los demás, pisar a los demás, no hago. Cosas que están de moda hoy en Occidente, esto sucede en las caídas de futuras. Placer, razón, el egoísmo, lo material. Yo lo que quiero es llegar, por ejemplo, bueno, ustedes en lugar material, pongan poder, riqueza, placer, riqueza, todo mismo. Va a ser un programa de pasarlo bien en la vida, he de pasarlo bien, es mi ideal. Que me de, no sé, me de pelear con mi familia, me peleo. Que he de fastidiar a la empresa, fastidio. Que he de derrotar al gobierno, derroco. La cosa es pasarlo bien. Mi ideal es, el hacer o hacer dinero. Yo hago dinero. Yo lo hago con zancadillas, que lo hago, empobreciendo a una familia. No tiene importancia, yo llevo, mi, es mi programa de vida. O sea, que yo centro, mi vida es poseer. Yo soy lo que tengo, eso ya está explicado, ¿verdad? Como yo soy poco por dentro, pues intento sustituir el vacío existencial que yo manejo, con lo que tengo. Bien. Ahora resulta que, esta es la vida, y aquí está la frontera que habíamos puesto, la cerca del desierto, que llamamos la muerte. La muerte, como hemos de volver a hablar del fenómeno en sí, ahora no hablamos. La muerte es esta línea, de la cual no hablaremos. Ya me preguntas. En realidad, tu proyecto vital, está aquí, escrito. Esta es la forma de tu proyecto vital. Todo lo que tú eres, es lo que tienes. Por tanto, tú has consumido los 70, 80 años de tu vida, haciendo este proyecto. Y por tanto, aquí estás tú. Este eres tú, y aquí con este proyecto logrado. Tú eres lo que tienes. Eres poderoso, tienes mucho dinero, has disfrutado mucho, llegas a la frontera, con todo esto, eres tú. De todo esto, ¿qué eres tú? De todo tu proyecto vital, aquí no pasa nada. La frontera no le pasa nada. Has topado con el rojo, ¿eh? Mucho que le declararás, y no pasa nada. No pasa nada. Por tanto, esta vida, esto es la vida, es un proyecto vital, la vida es un proyecto. Esta vida que tú has llevado, y que has amontonado en las bodegas de tu ser, como poder, como placer, como riqueza, como felicidad, ¿tenes una palabra? Todo esto, en la frontera, no pasa. O sea, que lo que tú eres, según tu proyecto vital, no pasa. Viene aquí, por tanto, la muerte, no pasa, no queda nada. De lo que habías conectado, no queda absolutamente nada. En cambio, hace el proyecto al revés. La vida, es un proyecto, o opción, que existen en ello, luego, desde el punto de vista cristiano, mucho más adelante, no es el tema, y ponemos al revés. O sea, apertura, amor, o entrega, espiritualismo, o espiritualidad, y el progreso vital, que es verdaderamente un progreso de espiritualización y de desmaterialización, y en lugar de poder, requerza tal, con lo que nos vamos a hacer, el ser. Y todo esto lleva al ser. El tener, como ya tenemos explicado, se hace acumulando lo que hay afuera en mis bodegas. El ser se hace sacando de la despensa mía todo lo que tengo y soy para darlo a los demás. Por eso es amor, entrega, espiritualización progresiva. Bueno, tú has orientado tu vida y has hecho un proyecto vital. Y has dicho, para mí, estar en la vida es darme a los demás, dar a los demás, entender a los demás, hacer la vida agradable. Muy bien. Entonces, al final de tu vida, este eres tú. ¿Qué eres tú? No lo que tienes, como es, sino lo que eres. Eres lo que has dado, lo que no tienes. Por tanto, todo lo que has dado ha fabricado en ti ser y llegas aquí a la muerte y el ser pasa por el verde. Usted lo tiene por el verde. O sea, que lo que tú de verdad eres pasa íntegramente a ti. No has muerto. Por esto Cristo dice, ¿qué crees? Pues crees, orientar la vida en forma positiva. El que crees, no morirá. Y no hay que hacer la descripción griega esta vez, porque ¿cómo que no morirás? Yo veo que todo lo que crees está muriendo. Cuidado, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de la materialidad. Evidentemente que tu abuelo cuando se muere, se muere un señor de 80 años y se le muere el cuerpo. Hablas de la materialidad, pero el cuerpo que pertenece al hombre no es el hombre. Esto volverá después si hace otro tema, pero no es el hombre. El hombre es su proyecto. ¿Verdad? Y si no, piensen ustedes a cualquiera de nosotros. Nos pueden cortar mañana que no lo quieran las dos piernas. Somos el mismo hombre, el mismo con piernas o sin piernas. Nos pueden incluso cambiar el corazón o los brazos y somos iguales. Podemos quedar ciegos mañana y somos el mismo hombre. El cuerpo es del hombre, pero no es del hombre. ¿Verdad? Cuando el proyecto vital consiste en una progresiva materialización, la materia no pasa a la frontera. Entonces el hombre se identifica con su proyecto. Es que la vida es un proyecto que tiene nada más. No se trata de vivir estar aquí. Lo hacen las caseras. Y el hombre es un proyecto vital. Cuando el hombre se hace su proyecto y el proyecto es el hombre, yo soy lo que he de llegar a ser. Yo no soy una animalidad sobre dos piernas. Yo soy un animal. Yo soy un proyecto vital. Y he de realizarlo de tal manera que cuando yo termine mi vida, yo soy la realización de mi proyecto. Por tanto, si mi vida, mi opción consiste en una constante y progresiva materialización, es un montón de materialidad lo que yo soy. Eso no pasa. Lo que pasa ahí, ya veríamos cristianamente si hay algo que le pasa. De momento no pasa nada. Esto es que la rapaz ya gritó a su debido plan. El hombre es el hombre. El apocalipsis le llama esto la muerte segunda. La muerte material y la segunda es que se cae en la timbre. En cambio, es el proyecto vital que hace el plan de amor, de entrega y de aventura, de aventura espiritual, una espiritualización constante, la espiritualidad se acumula en el ser y el ser no tiene frontera. Por tanto, cuando llega la muerte este ser intacto pasa a la otra parte. Este es el cargo de este. Lo cual es decir no muere nada. En la frontera no deja nada. Por tanto, el que cree si tiene un proyecto de amor en su cristianismo no morirá. Así que no son palabras de Jesucristo son de esa importancia. Lo que pasa es, ahora volvemos al tema del principio que recalcaré la segunda parte. Lo que pasa es que la inmortalidad por tanto no empieza aquí, sino que empieza aquí. Desde dentro como las gacelas. No es que llega la primavera por ahí fuera y la ventean las gacelas. Es que les llega con la sangre la primavera. La inmortalidad está dentro de nosotros. A que te siento como dice San Pablo estamos de parto. La generación nuestra y el mundo entero y todos están de parto. Estamos engendrando y estamos engendrando desde dentro un ser que es el nuestro verdadero presente. Pero lo que no hay mortalidad no es que somos mortales, viene la muerte y corta y empieza la inmortalidad. Si la inmortalidad debe empezar al morirnos, mal momento. La inmortalidad empieza con el nacimiento sordó, con el proyecto va creciendo cada vez más de forma que cuando morimos en realidad ya somos inmortales porque no hay nada que comer, la muerte ya no puede comer nada cuando tu ser es no ser y es no ser. Se puede decir todavía de otra manera y terminamos esta primera parte la dejamos abierta al diálogo y a la inmensidad del desierto y de la inmortalidad. Desierto para decir una teofanía, no desierto como desierto, sino inmensidad. Se puede decir de otra manera y es que el proyecto vital se puede organizar como si el hombre no fuera inmortal. No es solo que tengo la pizarra pero lo diré de otra manera. Tú puedes organizar tu vida repito, por ejemplo está llegando dinero, poder, influencias, bienestar, placer. Entonces resulta que tu vida como esto es un proyecto vital tu vida de 80 años se ha hecho, se ha montado sobre este esquema el placer, el poder, el ir por la vida materializado y ahora pregúntate. Bueno, entonces pregúntate hacemos la situación al revés. Sales de España y caes en Alemania y de golpe si es la primera vez y no estabas preparado te das cuenta de una cosa desagradavidísima. Caes en Alemania y de golpe es que no entiendes nada. Nada. Si quieres preguntar la salida del aeropuerto ni sabes preguntarla y si la gente intenta contestar si no entiendes nada. Para ayudar un poco a la cosa te sacas unas pesetas es que no no corren las pesetas hay que cambiarlas e intentas por lo menos salir a la ciudad a ver si te puedes orientar pero es que resulta que de donde hayas caído en Düsseldorf no es Madrid o sea que no ni las carreteras conoces ni las calles estás despistado. O sea que todo lo que tú traes de España caído en Alemania es poca distancia no vale ni la lengua ni la moneda ni el callejero el mapa no vale bueno pensar que si uno monta la vida de espaldas a la inmortalidad creyendo que lo que nos interesa es la mortalidad el dinero el dinero para hacer lo que se puede morir cuando caes a la otra parte te creo que te das cuenta que vas a la otra parte digo la otra parte es el desierto grande vas con eso con los millones que has llegado en la vida los enseñas vas con el lenguaje que has aprendido con 80 años de materialismo y vas con las prácticas con el mar de este mundo material ni el norte es el norte ni el este es el este si hemos imaginado alguna vez la sensación que puede experimentar uno en el momento de morir encontrarse en un país extraño del cual no tenía ni idea y del cual sospechaba que ni siquiera existía o sea un país contra el cual has montado todo tu proyecto vital se desmorona de golpe de todo lo que era si tenía nada ha pasado no se siente nada ni la moneda si yo al revés si el proyecto vital es este que decíamos ahora del cristianismo de forma que te orientas por el amor por la entrega por la generosidad por la ilusión de cara a la inmortalidad entonces resulta que cuando caes allí lo que decía León Blas magníficamente abre los ojos tú dices hombre pero si esto es mi casa si aquí hablan como yo si yo me conoce me conoce esto como la palma de la mano pero si esto es mi lenguaje si estás en otra parte no estás enterando porque de esta vida habías vivido de cara al panorama o al mapa que te esperaba se puede decir más poéticamente no que lo que yo digo sino que lo veo un plan se puede decir más poéticamente que la inmortalidad la llevamos dentro es justamente te encuentras cuando estás en la inmortalidad te encuentras contigo mismo por primera vez y te encuentras con que aquello que has hecho para que el programa vital de tu vida la opción vital de tu vida sea ser tu ser encuentra una repercusión una respuesta total en la otra parte digamos pues que las grandes esperanzas y deseos de la humanidad que son la inmortalidad formuladas al tanteo y al titubeo sobre todo últimamente por Grecia y por los israelitas encontraron en Cristo lo de siempre no una destrucción sino el complemento no viene a destruir sino a complementar justamente lo que esperaban Cristo vino a decirlo más allá de las fórmulas griegas y hebreas lo vino a decir sencillamente en términos de opción vital el que cree creer es optar notar que si crees es déjalo todo y sígueme eso es caminar ir hacia la aventura creer si crees no morir o sea que no hay muerte lo que puede suceder es que tú mueras de tal manera que cuando te mueras lo que se muera sea solo tú y entonces te mueras pero te puedes morir de tal manera que lo que se muera no sea nada tuyo y entonces no es lo que está diciendo Cristo hay que montar la vida de forma que todo aquello que almacenemos en ella sea más fuerte que la muerte se llama el amor en la sabiduría y que por tanto cuando llegue la muerte no tenga que no tenga en nosotros donde morder y entonces nace la inmortalidad una inmortalidad que reputo no nace en la muerte sino que nace en la vida en el proyecto vital de tal manera bien me parece que el material está expuesto en el diálogo veremos de reunirlo y de discutir en nuestra vida vamos a ver gracias